¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y hoy quiero hablarles de una mecánica del juego que el mismo juego no te la muestra bien o no te la explica muy bien y que son los atributos. ¿Qué son los atributos? Básicamente como digo es una mecánica del juego que funciona más o menos como el triángulo de clase, este de que archers hacen más daño contra los sabers pero reciben menos daño de sabers, los sabers hacen más daño contra lancers y reciben menos daño contra lancers, etc. Es más o menos así. Cada cervant y cada enemigo en el juego tiene un tributo innato que lo hace un poco más débil, un poco más fuerte contra otros atributos. Esto se explica un poco en el interlude de Emilia y durante el story chapter de Da Vinci en Londres. Entonces vamos a hablar de esto. Hay cinco tipos de atributos. Man, Sky, Earth, Star y Beast. ¿Cómo funciona en esto? Man hace igual daño contra Man y contra Star y contra Beast, pero hace 1.1% más daño contra Sky y hace menos daño, 0.9% o X, contra Earth. En Sky hace menos daño contra Man y hace más daño a Earth. Earth hace más daño a Man y hace menos daño contra Sky. Star hace más daño contra Beast y nada más. Y Beast hace más daño contra Star y nada más. Entonces, ¿qué cervants o qué enemigos son de estos atributos? Por ejemplo, algunos de los cervants que ven aquí en pantalla, obviamente hay muchos del cerebro japonés, pero si de hecho reconocen a Severalter o a Nero o a Altera o a Emilia, Robin Hood, Nobunaga. Estos tienen atributo Man. Voy a de todas maneras linkear la página en la descripción para que puedan verlo ustedes mismos. En atributo Sky está Gilgamesh, por ejemplo, Eureale, Orión, David, Kukulein, Tamamonomae. En atributo Earth está MASH, StarToria, Saberlily, Siegfried, Medialily, Carmilla, Jack the Ripper. Y en atributo Star está Skatak, Francis Drake y Jandjark. Y en atributo Beast no está ninguno que ustedes conozcan todavía porque no ha salido en el juego, pero es bueno que lo sepan. Y dentro de los enemigos que pueden ver, igual voy a dejarlo en la descripción para que puedan verlo completamente, pero los Mininobus, por ejemplo, tienen atributo Man. Las Amazonas tienen atributo Man. Los Esqueletos tienen atributo Man. En Sky, los Demon Gods tienen atributo Sky. Las Hands de las Daily Quest tienen atributo Hand, los Doors. Los enemigos de Halloween, por ejemplo. Atributo Earth tienen los Dragones, las Quimeras. Star, ningún enemigo tiene atributo Star. Y Beast no tiene ningún enemigo que hayan visto aún, creo. Así que vamos a dejarlo por ahí. De todas maneras, como digo, voy a dejar el link de esta página en la descripción para que puedan verlo a su gusto y puedan entenderlo de manera tranquila. Pues no lo vean cuando puedan y ver qué les conviene saber. O el atributo de quién les conviene saber, pues, ¿no? Qué necesitan. Y esto, chicos. Una pequeña guía para principiantes nada más. El día de hoy ya faltan pocos días para que salga Londres. Le faltan cinco días más. Y no se olviden que el lunes tenemos el stream de Fate Grand Order de Caldea algo. No recuerdo ahora mismo, pero es un stream completamente hecho por Fate Grand Order por la localización americana. Así que los que pueden verlo, vayan a verlo. Y de todas maneras, yo voy a hacer, no sé si todavía, un video o un live stream sobre lo más resaltante de esa transmisión. Así que estén atentos a eso, ya sea en el Discord o en mis redes sociales. Y de todas maneras, no se olviden de dejar cualquier duda, consulta o sugerencia en la sección de comentarios o en mis redes sociales o en el Discord. Todos los links van a estar en la descripción. Y una vez más, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Realmente a todas las personas que ven los videos, que los comparten, que comentan. Porque sé que suena tonto, ya. Y sé que muchos youtubers quizás lo digan, pero en realidad a mí me agrada mucho ver la respuesta que estoy teniendo de parte de ustedes. Y me motiva, lo digo de una vez más, sé que lo repito cada rato, pero me motiva mucho a hacer cada día un video sobre Fate Grand Order. Esto hace que tengan las ganas de realmente hacer un video. Esto no es, ¿sabes qué? Hago un video porque tengo que hacerlo y ya está. No, no, o sea, hago videos porque realmente quiero hacerlos. Porque quiero poder ofrecerles realmente toda la información adecuada sobre este juego. Y que haya más chance de que más gente pueda jugarlo, que lo compartan con ustedes. Y que estos videos lleguen a más gente y se interesen justamente por el juego. Porque es un gran juego. A mí me gusta muchísimo Fate Grand Order. Me encanta hacer videos de Fate Grand Order. Es una motivación que no tenía hace mucho tiempo. De hacer videos, como ven, mi canal no nació hace dos meses. Tiene como cuatro años y he hecho una gran variedad de contenido. Y si se dan cuenta, esta es la primera vez desde hace como que dos o tres años que hago contenido diario. Y es porque realmente me siento emocionado y motivado de hacerlo. Así que en realidad es todo esto de gracias a ustedes. Muchas gracias chicos por ver todos estos videos, por sus comentarios, por sus palabras de aliento, por sus dudas, por sus preguntas. Porque me encanta poder ayudarlos. Y nada, disculpen todo este momento medio emotivo. Y nada, pasen un bonito día. Nos vemos mañana con un nuevo video. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Cuídense mucho.